Se le lleva Fontanini, Fontanini, divide al medio, viene para Walter Serrano, Serrano, para esta hacia la izquierda, para Carrera, Carrera, la perdió, robó banchón y va para el área, va para el área, de Sur la tiró, ¡GOL! De River, de banchón y de Leonel, robó la pelota en la mitad de la cancha en el pase corto que quedó en Rafaela, se durmió Carrera, y apareció banchón y que se fue en una carrera loca contra el área, le fueron abriendo el camino entre Luna y Funes Mori, para que él viera el hueco contra la izquierda, la ratonera de Sara, y allí puso un remate, que vivoreó la pelota en el camino, la mano extendida del arquero no pudo hacer nada, y la pelota chocó inexorablemente contra las redes del arco del Río de la Plata, River pone pro a la punta del campeonato, River está arriba de todos, los ve a todos por encima, vuelve a coquetearse con el sueño de campeonato, River 1, Rafael a 0, banchón y ahora van 8 minutos del primer tiempo. Va por la pelota Jonathan Bottinelli desde la izquierda, pelotazo rápido para Banchón y que rompió la última línea de Rafaela, fondo de la cancha, atropella el puyol de Rafaela, como decía Bonaudo, aparece para tirar la Fontanini al tiro de esquina o lateral, no, es lateral, contra el fondo de la cancha, pegado al banderín, va para Funes Mori, Funes Mori la deja corto, levanta el centro, con el contra, ¡Gol! 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 ¡Derribe Eduardo Domínguez en contra, el centro rasante, rebote en Domínguez, y tuvo la mala fortuna que terminó, metiéndose contra el parante derecho, es que el remate de Rojas no le dio tiempo a poder moverse, se sorprendió con la pelota en sí, el cuerpo no lo pudo sacar, terminó pegando en él, descolocó a Sala, y la pelota fue derecha contra el fondo del arco, gana River 2 a 0, y de esta manera el campeonato está en un sueño millonario, River 2, Rafael a 0, Dominguez en contra, llegamos a 14 minutos del primer tiempo. Viene River desde la derecha, ¡Centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Chino Luna! ¡Gol! ¡Gol! ¡Derribe del Chino Luna! ¡Qué centro bárbaro desde la derecha, perfecto! Y apareció un goleador de novela, el que jugaba en tiro, el mismo, apareció saltando, elevándose por encima del cuerpo del defensor, rozó la pelota, le cambió la dirección, y eso solo bastó, para que River cante el tercer grito de la noche, para que todo tenga una Luna redonda en el cielo, y un partido redondo en la cancha, de Iturbe para Luna, ¡Gol de River! Rafaela tiene cortada la crema, ni para Chantilly, ni para Pastelera, solo para ponerse de rodillas, gana River 3 a 0, y el sueño de la punta es verdadero. ¡Gol!